hola que tal mi linda gente muy muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy en este canal de youtube jalisco soy cuquillo les voy a mostrar lo que es un manjar un verdadero manjar que cada temporada de lluvia se da aquí en la región de cuquillo jalisco en sus lindos llanos el día de hoy nos venimos a juntar hongos a ver si encontramos hongos acá para hacer una deliciosa comida como les digo un manjar ya sea unas quesadillas un molito un chilito de costillita o también se puede hacer en caldito como si fuera caldo de camarón estos lindos hongos que estoy mostrando aquí que ahorita aquí ando ya en el llano camine como un kilómetro de distancia para llegar hasta aquí hasta donde se dan este manjar esperemos que les guste este vídeo ya que les ha gustado mucho mucho los vídeos que hemos compartido ya sea de variados vídeos variaditos la verdad en este canal de youtube y la gente bien contenta que está compartiendo los vídeos y también poniéndole me gusta y a todos los vídeos muchas gracias ahí por su apoyo a este canal de youtube jalisco soy cuquillo y muy pronto tendremos por ahí más vídeos variaditos hay para todos ustedes de comidas también lo que son en nuestras comidas por aquí de nuestras tradiciones de aquí de la región de chico jalisco del lindo estado de jalisco méxico saludos ahí a todos y les voy a mostrar ahorita cómo se creen que se dan los hongos los ventados champiñones que les llaman ahí están bien bonitos bien bonitos y la verdad ahorita vamos a juntar unos ahí en que sea pasó una quesadilla ya que todavía no hay muchos pero me quise venir aquí a mostrarles lo que es este verdadero manjar que les va a encantar a todos por allá en diferentes países en eeuu para que se acuerden cuando cuando venían al campo a juntar hongos nuestros paisanos nuestros hijos ausentes que se encuentran allá en eeuu les mando un saludo un abrazo fuerte y sigan sigan apoyando este canal de youtube jalisco soy cuquillo que la verdad está muy interesante les voy a mostrar lo que es el panorama de aquí de de este lindo llano de aquí de de cuquillo jalisco el rancho del paraíso se llama aquí aquí donde andamos juntando hongos muy muy bonito la verdad que está aquí mucho árbol muy verde y como anoche lluvio también pues está está fresco está fresco a la mañana y más para acá hay más hongos que bueno que sí vamos a encontrar hongos aquí en este lindo llano para hacer en que sea por ahí la comidita para comer ahí en compañía de toda la familia ya que estaba ya sabadito día de descanso y les voy a mostrar también algo si se puede de las quesadillas saludos a todos gracias siguen compartiendo el vídeo nos vemos más adelante miren miren seguimos aquí grabando les voy a mostrar la cantidad de hongos que junté como en dos horas como en dos horas junté los hongos que traigo ahí en esa cubeta en ese bote y por ahí voy a juntar unos cuantos más por ahí ya alcanza para otras dos quesadillas la verdad no hay mucho este año todavía no hay mucho esperamos que más adelante haya más pero gracias a dios pues si se juntaron algo y para mostrarles lo que es este manjar aquí en cuquillo jalisco en su región de cuquillo jalisco en en sus lindos llanos si si va a alcanzar ahí para el vídeo les voy a mostrar lo que se junté lo que junté como en dos horas miren la mitad del bote nada más pero miren qué chulada de hongos y también ahí tenemos una variedad de hongo que es se llaman hongo de bolita ahí a media vista ahí como unos tres cuatro por ahí y pues con esto vamos a hacer ya sea ahí para ir la comida para la familia que sea ya que pues para negocio pues no no sirve ya que pues es muy poco muy poco pero la verdad para juntar estos hongos le batallé mucho casi uno anda en cuquillas por ahí en cuquillas y pues se canta uno mucho la verdad es como si trabajara uno toda la semana casi lo de dos horas y fíjense nomás que bonito cerro que bonito cerro se ven aquí allá para el rancho los pocitos nos encontramos aquí abajo del rancho los pocitos que ya muchos lo conocen y por allá al fondo el cerro de la silleta como se ve lo que dicen el mentado dragón figurado en ese cerro que está aquí en cuquillo jalisco en el en méxico en jalisco méxico pues ahí está ahorita voy a juntar esos hongos más por ahí y si dios quiere vamos a mostrar cómo hacer unas lindas unas buenas quesadillas ahí para todos ustedes para que disfruten este vídeo y lo compartan también lo compartan y vean que esto es cada año cada temporada lluvia es venirse a juntar hongos ahí para comer ahí para hacer de diferentes modos se pueden preparar ahí en diferentes comidas la gente ahí verá cómo la preparan diferentes países como les llaman los países y espero que dejen sus comentarios también por ahí para para saber cómo le llaman a estos hongos que también son mentados champiñones y los hongos bolitas también gracias ahí y nos vemos más adelante compartan pónganle playa ya los vídeos para que siga por ahí la gente compartiendo y sé que les va a gustar mucho este vídeo gracias más adelante y Pues bueno seguimos aquí ya les vamos a grabar lo que es las quesadillas tradicionales, las quesadillas de hongos de campo, este manjar, este bonito manjar que se da aquí en la región de Cucuillo de Jalisco en la temporada de lluvias, les vamos a mostrar como es que se hacen las quesadillas aquí en Jalisco, en pueblo de Cucuillo Jalisco en este canal de youtube Jalisco soy Cucuillo les vamos a mostrar como fuimos a juntar hongos allá a los llanos de aquí de Cucuillo Jalisco que la verdad está lejos, está lejos yo creo donde deja uno la camioneta o el carro tiene que caminar uno con un kilómetro la redonda para buscar, para encontrar no mucho hongo pues pero si para comer con la familia, para comer con la familia, hacer las quesadillas porque se pueden comer en quesadillas, se pueden comer en mole, se pueden comer en chilito de costillita, se pueden comer en caldito, guisados, con blanquillo y como ustedes la gente de diferentes maneras se puede comer y les vamos a mostrar todo lo que lleva, lo que llevan las quesadillas que les vamos a preparar las quesadillas nosotros mismos aquí en compañía de mi camarógrafo que ahorita me está ayudando, en su casa estamos y les vamos a mostrar todo lo que lleva, principalmente lleva los hongos que ya los tenemos aquí, que pues gracias a dios encontramos bastantes y también lleva chiles verdes, lleva también jitomatito, cebollita, la masa también, la masa parcela de las quesadillas, sal, poquita sal al gusto y también lleva una salsa de tomate, una salsa de tomate verde, se le revuelve unos tomatillos ahí de estos jitomates rojos para que no quede ácida la salsa, entonces pues se le pone chile de árbol también al gusto, cilantro también para que agarren más sabor, para que les dé más sabor a las quesadillas y todo esto lo vamos a mostrar, claro vamos a lavar todo, vamos a lavar todo, le vamos a mostrar cómo vamos a lavar todo y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a cocinar, cómo vamos a hacer todo lo vamos a mostrar en este vídeo más adelante, gracias, nos vemos más adelante, compartan los vídeos ¡Gracias! 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 los hongos ya bien limpios también, el cilantro, los chiles, la cebolla, el jitomate, el orégano también vamos a ocupar ajo, también un litro de ajo para la salsa y sal al gusto, por acá tenemos ya asando lo que son los chiles de árbol, que le vamos a echar a la salsa de tomate, para acompañar las quesadillas, hago este método, ya que así se hacen los chiles y no tose uno, el humo no hace que tose uno, entonces esto es muy importante también, para poder cocinar a gusto, esto es un método que a mí me gusta, nos gusta nosotros aquí, para que la gente no esté tosiendo durante el proceso de asado de los chiles, ahorita vamos a poner, lo que son también los tomates ya también a asar, mientras que hacemos los quesadillas, mientras preparamos los hongos, la verdura, vamos a asar los tomates, para que, para hacer nuestra salsa de tomate, una salsa de tomate pues vamos a mostrarles, vamos a picar lo que es, lo que le vamos a poner a las quesadillas, lo que son los ingredientes, lo que son las verduras, ya aquí tenemos los hongos listos, ya vamos a echarle a las quesadillas, cebolla, ahora vamos a picar el quitomatito, lo que es el jitomatito, para que queden bien buenas las quesadillas, decida que tienes aquí, lo que llorada es todo, siempre lo que hacen con bobito, de ambas tres니까, pues vamos a la gain y mucho de las camas. Así que también musique con muchos elementos. steja en el teränner. válválválválválválvote. a las villas pero ideal que nosice en abristã. ahora vamos a swishar. pica el tiempo listo la máquina, la masa, los ingredientes que le vamos a poner a las quesadillas y les vamos a mostrar cómo hacer las tortillas para las quesadillas de hongos, hongos silvestres hongos de campo de esta temporada, temporada de lluvias, aquí en Cucuí Jalisco, en su llano de Cucuí Jalisco, en este canal de YouTube Jaliscines Soy Cuquillo, les vamos a mostrar todo el proceso de cómo ir a juntar hongos, traerlos, lavarlos y preparar la masa, todo, todo, todo el proceso para hacer las quesadillas, les vamos a mostrar en este canal de YouTube Jaliscines Soy Cuquillo, para que estén pendientes muy pronto y compartan, compartan estos videos que les vamos a compartir, vamos a ver, vamos a hacer la tortilla. Ahí está la tortilla, se le ponen los hongos primero, los hongos, salecita, un poquito más hongos, salecita al gusto, jitomatito, picadito, picadito, ahí, bien picadito, cebollita, y cilantro, para que agarre más sabor, y poquita salita más para la verdura también, y esperamos un ratito para que la tortilla se encoche primero, para poderla voltear, creo que ya está, vamos a ver, creo que ya está, la volteamos, y hacemos lo que es, como un taco, como un taco, y ahí quedó más o menos, ahí quedó más o menos, aquí ya tenemos una lista, que ya casi va a estar, lo que preparé antes, y las cambio uno para allá, para que se vayan cocinando, mientras que hacemos, la siguiente tortilla, es un proceso largo, de hacer quesadillas, pero la verdad, ya cuando están, tomate que ya ha asado, en un momento más, vamos a hacer la salsita, pues ya, se deleita uno ahí, con este manjar, que son las quesadillas de hongos, del campo, originales, unos hongos, son muy medicinales también, muy buenos, muy nutritivos, y los puedes preparar de muchas formas, en este canal de calicienzo y cuqueo, les vamos a mostrar, todo, como, es que se hacen, las quesadillas, si ven, ahí está, y pone uno, la tortilla, le pone uno, los hongos, salecita, jitomato, jitomato, cebolla, cilantro, una rajita de chile, verde, chile serrano, será, para que agarre más sabor con el picante, porque nosotros, los mexicanos, en México, en Jalisco, la comida, nos gusta mucho con picante, para que, para que agarre el sabor, la comida, espera uno, un momento, uno, para que, pues se vaya, se cosa la tortilla, no se, no se, no se, no se moche, no se quiebre, ya le da una vuelta, le da una vuelta, y ya queda, el camino, de donde deje uno, el carro, la camioneta, donde vaya uno, tiene que caminar uno, mucho, para juntar hongos, pero no importa, en este canal de youtube, calicienzo soy cuqueo, les vamos a mostrar, lo que son, las quesadillas de hongos, silvestres, hongos del campo, para que compartan, este video, gracias, nos vemos, hasta el próximo video, y nos vamos a compartir también, una salsita de tomate, y nos vemos, esta salsita de tomate, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues bueno mi gente! Ya acabamos de hacer las quesadillas y quiero darle las gracias a la familia de Héctor Benavidez de la familia Benavidez por invitarme a tu casa a hacer este proceso lo que es las quesadillas que te estamos mostrando ahorita pues ahí estamos en el comal ahorita te los vamos a mostrar como quedaron y también como nos vamos a comer también bien rico para que se asojen allá donde vayan este video ya que este video lo vamos a compartir en mi canal de YouTube soy Coquillo y para todos ustedes lo que es el proceso desde que va uno a juntar hongos hasta el llano a los llanos de aquí de la región de Coquillo Jalisco y lo que es todo el proceso hasta que ya están como esta quesadilla que ahorita nos vamos a comer y gracias a la familia por invitarme aquí a hacer este video y recuerden compartir los videos suscribirse al canal, darle like para que más personas sigan disfrutando de todos estos muy bonitos videos que estamos mostrando en este canal vamos a mostrarles ya para despedirnos de este bonito video pues así quedaron las quesadillas bien doraditas y ahí está a la mexicana así se llaman estos quesadillas a la mexicana entonces se le ponen salsita me pueden poner encima por aquí por encima o por debajo donde sea por el medio pero pues yo así me las como miren para que se las toque allá donde vayan a ver este video en México en Estados Unidos por allá en diferentes países miren buenísimas buenísimas te las recomiendo que hagan estas quesadillas en esta temporada que son la temporada de lluvias gracias ahí y vamos a acompañarla también con un trago de refresco que aquí me regalaron de coca en esta ocasión con coca Buenas gracias gracias